La sección, el ABC de la educación, llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Para los niños a decir las palabras, por favor, gracias o buenos días, tiene un valor que en ocasiones se nos olvida y son señales de sensibilidad y respeto hacia el otro que podemos enseñar a los niños en casa desde que están pequeños. Siendo un modelo de conducta que nuestros hijos puedan imitar. Si en la casa usamos por favor, gracias, disculpa y nos tratamos adecuadamente en familia, es muy probable que para nuestros hijos estas conductas sean naturales y las imiten. Eso sí, con decirlo una vez no basta. Los buenos modales se aprenden practicándolos en el día a día. Por lo tanto, la clave es insistir, repetir y modelar. En Schools of Excellence, yo personalmente imparto la charla de modales a nuestros estudiantes en nuestras cuatro escuelas. En San Margaret School en Belén, San Josef en Moravia, San Peters en Curridabad y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence Costa Rica o escríbenos ya mismo al 64757294. Schools of Excellence presentó la sección en la ABC de la educación.